Para hablar como compañeros, no solo como diputados, sino como compañeros de equipo. Incluso el día sábado estábamos bromeando con el clásico entre Barcelona y Real Madrid, y eso era el grupo. Los que me conocen saben que a veces me paso a hablar sarcásticamente, lo cual ya para evitar problemas como este, pues voy a empezar a cambiar. Pero no hay ninguna presión, no hay ninguna extorsión como lamentablemente se ha manejado. Simplemente el día lunes íbamos a tener el placer de compartir con el gobernador de San Marcos. Lamentablemente con el jefe de bancada tuvimos otras actividades que nos hicieron suspender la situación. La vamos a replanificar. Y la idea de la situación es bien simple, es bien clara, es tener acercamiento con él. Lamentablemente no lo conocemos. Sabemos que es una persona de confianza para el presidente, porque es el gobernador. Pero no lo conocemos, y como diputado del departamento de San Marcos, me interesa bastante trabajar con él para la gobernabilidad del departamento. Somos un solo equipo. Yo soy diputado oficialista, él es gobernador, obviamente es oficialista. Y la idea es trabajar en conjunto. Entiendo, ya se lo decía a Soy 502, entiendo en qué momento filtran esta conversación de este chat. En un momento donde hay dos eventos quizás desinformados y tergiversados, pero importantes. El primero es el tema del ministro de Salud, que anda diciendo que algunos diputados sí lo habrán extorsionado, rempeándole plazo, y luego el tema de la gobernadora del Taberapaz. Entonces, si sumamos esas dos cosas, con el chat que teníamos, que fue de días antes, pues yo creo que es la nota perfecta para todos ustedes y para los que están acá.